Aquí estamos una vez más, vine a visitar a la pobre Goyita. Goy, fíjate que yo no pude venir, parece que vinieron mis compañeros en Goyito. Sí, vine a la gente. Sí, yo andaba por allá haciendo un mandadito. Solo cuando subió el video, vi que Goyito iba visitando a la Goyita. ¿Y el pan nunca venía? El pan nunca lo traía. Ah, pues no, no había podido venir Goyito. Estaba con eso yo, que te quería venir a ver, a ver ahí cómo estamos ya, cómo se sentí. Sí, porque si te hubieras quedado bueno por el momento allá, estuvieras más triste porque solita, ¿verdad? Si, yo era más triste, lloraba todos los días. Y aquí, pues platicas con los hipotes, con la cheli. Con la cheli, aquí me voy a poner la cheli en el sillón. Y es que me he puesto a mamá, acá me voy a venir a ti y ella no me... ¿Esta vez más? Sí, ella no me deja hacer el piso. Bueno, ¿y cuándo te voy a ir para la casita, güey? Me voy ahí hasta que me hagan mis cerquitos y me hagan la puerta. Cuando entras no me voy. O sea que la puerta que tenés no te sirve, güey. No me sirve, mi cerco no me sirve. No, pues es que la puerta tenemos en proceso que se la vamos a arreglar nosotros. Ajá, y pues, bueno, lo del cerco, como unos 20 postes son ambas. Sí, como unos 20 postes. No sé, le he comprado los postes. Le he comprado los postes y para hacernos otros ahí el cerco y todo eso. Sí, los postes es mejor comprarlos porque ahora regañan si te vayan dándole cualquier palo. Ah, sí. Se hayan amarrado. A la goya vieja, ¿cómo es que la policía va a andar cortando los palos? A la goya, nosotros. A la goya vieja, nos van a andar enseñando bien, nos vamos a ir a cortarlo. No, lo vamos a comprar, güey. Sí, güey, vamos a comprar para hacer ese. Dijan que el que vende postes es madurito. Ah, vaya, es de preguntar. Sí. Vamos a hablar con él entonces. Sí, porque es el que vende madera. Ajá. ¿Cuántos días esperan los bancudos, güey? Bien, si hay están todos los eros. Ya está la Evo, la mujer, ya está los bancudos. O sea, me con ventilador, si no, no aguantara. ¿Qué es lo que me con ventilador? Para que pegue la cama, güey. No, una cama, además una marca, a ver, la mujer, dentro. Sí. ¿Dónde te sentís mejor? Me sento mejor. Sí. Ah, pues es lo bueno, güey. Sí, es lo bueno. Te sentís mejor. Sí. Ya a ver que te vas a ir recuperando poco a poco, a ver que ya te vas a ir sintiendo más ánimo, güey. Más ánimo, güey. Sí. Para que no te pongas más puertas, para que no te pongas más puertas, para que no te pongas igual. No es tan fácil, güey. No es tan fácil llegar a un ruedo. Porque falta poco, no me lo digas. Y con ayuda de Dios también, ¿verdad? Con ayuda de Dios, Dios me está ayudando, y Dios me da fuerza para ir adelante. Ah, pues, ¿cómo te sentís, güey? Yo, pues, de que... Bueno, la verdad, has tenido mucho apoyo de todos nuestros amigos suscriptores, Sí. Y de nosotros, digo yo... Ya, te sentís bien, o sea, apoyada, pues. Sí, me siento bien apoyada. Sí, me siento bien apoyada. Pues nosotros, gracias a Dios, nos tuvimos la espalda también. Sí. Siempre, ahí te seguimos ayudando lo que podemos. Sí, me ayuda. Y vamos a seguir ayudándole. Siempre vamos a seguir ayudando. Sí. Igual, mira, cuántos suscriptores, cuántos amigos, y aún siguen preguntando por vos, porque a mí me preguntan algunos que quieren tu número. Algunos ya les di tu número. Sí. Que querían hablar con vos personalmente. Sí. Y por cualquier cosa. No, pues, está bien, ¿verdad? Sentiste, sentiste alegre, pues. Sí, me siento alegre, porque me acuerdan de mí, que me están apoyando. Sí. Se acuerdan de mí. Sí. Pues ahí está la gollita, como siempre. Ya te vas a recuperar bien, gollita. Ya me voy a recuperar bien. Ajá. Ya te vas a andar riendo a los videos de la Lolita. Ya. Sí. No voy a andar como que sin nada me ha pasado. ¿Cuál fue el último video que hicimos? Ah, este. A la pesca. Sí. Hubieron bastantes amigos que le envían este abrazo a la gollita. Pues entonces, yo creo que... Sí, gollita, es cierto. Hay muchos amigos que dicen, me trae un abrazo a la gollita. Sí. Pues aquí está. Sí. De parte de todos los que te han enviado esos abrazos. Sí, de parte de todos los suscriptores. Muchas bendiciones a todos los suscriptores. Y también, la noticia, acabamos de llegar a 5.000 suscriptores. Sí. Muy bien. Qué buena noticia. Bendiciones. Bendiciones. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Así que muchas gracias a todos los suscriptores, todos nuestros amigos que nos han apoyado. Y pues hemos logrado llegar a los 5.000. Gracias a Dios y a ellos, ¿verdad? Sí. Pues ahí están siempre apoyándonos. Sí. Día con día. Se van suscribiendo mucho. Sí. Así que enviándoles saluditos a todos los suscriptores. Sí. Pues saluditos a todos ahí, ¿verdad? A todos. A todos los suscriptores y a los nuevos. A todos los que me están apoyando. Hay algunos que no más ven los videos, ¿verdad? Y no están suscritos. Y pues ahí les pedimos que nos echen la mano que se suscriban, ¿verdad? Sí. Sí. Y pues ahí estamos. Vamos a seguir adelante, primero Dios. Dios me va a ayudar. Ánimo para que iban a andar siempre con ustedes. Le doy las mil gracias a todos los que se acuerdan de mí. Salud a todos. Sí. Ya estamos esperando la galleta ya en los videos, ¿ya? Sí. Sí. Esta galleta pues es parte esencial del canal también. Sí. ¿No tienes... ¿Quieres unir, Cheli? Claro. ¿Ah? Es de aquí. Es de aquí. Yo estoy ocupada. Porque no, no me voy a estar. No me voy a comer. No me voy a comer. No me voy a dar la galleta. Ah, por aquí nosotros haciendo las tortillas para la cena. Porque hay que comer. Sí. Si no, no comemos. Sí. Como ustedes pueden ver, aquí nosotros estamos apoyando a la galleta a todos aquí. Todos los unidos. Sí. Toda la comunidad. Todos los amigos. Y ustedes, los muchachos que pertenecen al canal también. Están bien. Están bien unidos. Solamente que este Chilolo no me ayuda a tortear. Pues fíjate que dice que te va a ayudar. No, bebé. Es que mangos eran estos. Agostaste vos, loco. A comer. Eh, Chilolo. ¿Puedes tortear vos? No. ¿No quieres aprender? ¿Cómo aprendiste a lavar? Siempre de tortear, babo. Sí. ¿Con la abuelita le voy a ayudar a lavar? No, mi hermana pues, la Lolita. Ah, pero no la trajiste, babo. No. Ella sí puede hacer todo. Pero yo creo que él le ha enseñado. No. Pues sí, nosotros aquí siempre dándole las gracias a todos los que han apoyado a la Huellita. Porque gracias al Señor yo la veo un poquito más bien ahora. Yo la veo un poco más contenta. Y como aquí no le da falta nada gracias a Dios su comida, yo se la doy. Sí. Porque estamos viendo de qué manera se recoge este dinerito. Porque ella quiere que le compren su cama. Sí. Su cocinita porque ella no tiene nada. Sí. Ahí está durmiendo en un nido como que si el chimaderito es conejo, el pobre nidito ahí la pobrecita no tiene nada pues. Pues sí. Entonces se ha dicho que después que pase los nueve días y pase este gasto que se va a hacer, pues se le va a ir a comprar aquí con los amigos, nos vamos a unir. Ajá. Y vamos a ir con ella para que elija ella su camita, porque quiere una camita de madera. Sí. Quiere una cocinita, dice que tenga planchita y dos quemadores. Se la vamos a comprar, ya que estos compañeros que se unieron, todos los suscriptores han colaborado. Sí. Tiene que con ese dinerito primero, por eso se está cuidando el dinerito, no es que no lo queremos despifarrar porque ella necesita muchas cosas. A ver, ni tampoco alguien más se está apoderando de él. Nadie, nadie en ningún momento, nadie le está comiendo su dinerito. Ella lo tiene guardadito allí con su... Más allá, ¿verdad? Van a ver las cosas que se van a comprar con su... Claro, y se le va a mostrar. Sí. Porque se le va a mostrar el día. Para que a Nadine le quede ninguna duda, ¿verdad? Ajá, para que sea todo transparente. Mira, te agarró fuego el trapo. Me quemaste el trapo vos. Me quedé en una tortilla pero no me trapo. Pues sí. Y entonces nosotros, la idea es esa. Sí. ¿Verdad? Y ya ella cuando tenga su casita, su puerta, porque honestamente la puerta no sirve, bicho. Sí. Y ya el cerco, pues dicen ustedes que van a comprar los potes, va. Sí. O sea, los voy a ir a robar. No, hombre. No, nosotros no robamos. No, pues sí, hay que ir a buscar esos potes a ver quién nos puede vender, va. A Chilín le vamos a decir. Ajá. El potes es Mauricio. Mauricio. Pues sí tiene que ver. Sí. Sí. Pues con él los vamos a negociar. Sí, con él, porque él los vende. Sí. No, yo no creo que Mauricio te los venda si son para vos. No. Oye, yo cuando usted vaya, me avisen yo con ustedes. No, pues sí te vamos a llevar. Pues sí, porque se necesitan los potes, ver cuántos potes le van a ir. El alarma es quintal con quintal de las bebidas. Sí. Sí, porque ella quiere que vean un falso. Yo quiero también que me cerquen hasta de los filas. Que quede el castillo que quede sellado de un sol. No quiere que quede salida. No quiere que quede salida. Que me dejen todo cercado y que me haga un falso. Y que me lo pongan para poner la llave. Ah, otra cosa, Chuf. Fíjate que ella donde tiene la caseta, hay que ver de qué manera, si Dios permite. Y las ayudas siguen llegando, si podemos ver si se les arregla la instalación. Sí. Ellas no tienen ni un enchufladero. Veas que es tremendo, a mí me da miedo. Estaba uno por allá y yo caí en mi espalda, no tengo la tarjeta. Vea, pero sí. Quiero decir que en mi casa algo así para estar las varas ya no me sirve ni adentro, no me sirve. Están quebradas las vidas. Si, si. Si un medio norte caiga, se me caiga encima. Yo sabía que yo no iba a salir donde a ese. Están bien todas las vidas y todos los puestos. No me sirve acá. Pues tendríamos que revisar bien después de todo esto que falta, ¿verdad? Porque hay que ayudar a ordenarla allí y a ver de qué manera si hubo ahí en su casita. Yo lo que le diría es que primero le haré en su casita para que ella se vaya. A mí no me pesa tenerla aquí, ni me estoy aprovechando de nadie. Usted que me conoce, a mí toda la gente me conoce. Si. Y yo no me estoy aprovechando de nadie. Y ella le puede decir lo mejor. Si. Ella habla lo mejor. Cabal. Yo como le digo, hay que el cuarto donde ella duerme, nosotros no la... No porque ella es esto, ella... Yo no le voy a hacerte menos. Cabal. Yo no le voy a hacerte menos. Viveme, está mejor que nadie. Ella es martino. Ella no puede decir su cama que culpa. Sí. Tamaña que duerme, que ni se ve. Se burra y se pasa pa' la mata. Sí. Se pone su ventilador y ella duerme feliz. Lo bueno es que tiene varias opciones, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces nos despedimos y regresamos al próximo video. No lo vienes un poquito, deja que pasa. Mira, tiene tele allá.